Y da lo que es tu vuelta, ay dios mio porque te abres Ok no pasa nada, haber impulsenito, recuperando aquí lo que es velocidad Ok perfecto, gracias rebufo hermano, gracias rebufo, gracias rebufo Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Ya saben mis hermosos corredores, estamos aquí de vuelta al Unite Pero antes de comenzar hay algo super importante que le voy a decirles ¿Ustedes se acuerdan del Gamesir X2 Pro? Ese control USB-C para celular que no hombre lo probamos hace un mes Y hasta ahorita me sigue funcionando y te puedo decir que sigue siendo super genial Pues en este mismo momento tienes la oportunidad de sacarlo con un descuento del 98% Si lo checas directamente desde la liga que vas a ver ahí abajo en la descripción En la tienda de Temu hermano Así que créeme hermano, no te vas a querer perder esa oportunidad Corre para checar lo que es la liga que está en la descripción y muchísima suerte Pero bueno mis hermosos corredores, dejando eso un lado en este día Realmente tenemos varios temas por tocar Lo mega importante del Grand Prix Si ya sabes hermano, la ruta, eso es algo super obligatorio que debemos de checar En los eventos diarios tenemos pues este evento del Devil En donde nos están poniendo los siguientes vehículos pues ya sabes para probar hermano El Devil 16 Prototype, el Pagani Imola, el Conisec Gemera, Volkswagen Electric R, el Apolo Evo Y claro que si hermano, vamos a hablar de cada uno de esos vehículos Y pues justamente en este mismo momento acaba de empezar lo que es la casa del Chevrolet Corvette Steam Ray Así que yo creo que también debemos de tocar ese vehículo Bueno aunque técnicamente ya lo tocamos en lo que es el video del viernes Pero bueno no está de más echarle lo que es una segunda revisión Pero ya saben como va la cosa mis hermosos corredores Toro debe de tener un orden Lo primero que debes de hacer aquí es pasar cerca de esos dos vehículos Ya sabes para ganar lo que es un extra de nitro Y luego te vas aquí en línea derecha, agarras el nitro para tener un extra de velocidad Y luego derrapas para perder la tora Ni modo de ser hermano, ese es el mapa que tocó A ver vámonos por aquí, prepárate para lo que es tu impulso todo chulo Impulso de nitro, ok Recuperando velocidad, vámonos por acá, da los que tu derrape Freno, impulso de nitro Y pues en esta sección es nada más montar lo que es la pared Hermano, vente por aquí, nada más trata de asegurar lo que es un impulso de nitro Antes de que salgas digamos de esta curva A ver vámonos por aquí, igual siempre montando la pared Hermano, aunque choques y todo eso Pero créeme, el impulso de nitro lo vas a necesitar acá Ya recuperas digamos aquí toda lo que es tu velocidad máxima Siempre montando nuevamente a lo que es la pared A ver aquí, impulso de nitro, ok, perfecto Vuelta por aquí, impulso de nitro Y nuevamente aquí, agarra, guárdate lo que es tu nitro Porque en esta S lo vas a necesitar Mira por aquí hermano, la S traicionera Pero pues bueno, tomamos lo que es la S a buena velocidad Igual aquí, síguete guardando lo que es el nitro hermano Porque créeme que lo vas a necesitar una vez que salgas de esta curva A ver vámonos por aquí, da lo que es tu vuelta Ok, digamos hasta ahorita todo tranquilo A ver vámonos por aquí, impulso de nitro Y ahora recuperas tu velocidad máxima, 360 Aquí, cancela el nitro hermano No lo uses, vente por acá Ok, perfecto Y das aquí lo que es tu última vuelta Ay, lo bueno era tomar digamos esa rampa En este caso no tomé la rampa hermano Pero mínimo ya dimos lo que es la vuelta de referencia Pero bueno mis hermosos corredores Creo que ahora toca hablar acerca del Chevrolet Corvette Sin Ray Y sí entiendo que hablé de ese vehículo el viernes Pero nada más le dimos lo que es una manajera de multijugador No tuvimos lo que es la oportunidad de darle lo que es un análisis tal cual Como debería de ser Así que hagamos eso de una sola vez Observen hermano Velocidad máxima 327 Aceleración 81 Manejo de 60 Y nitro de 64 Es un vehículo que Puede decir que se está apuntando a un vehículo de aceleración Porque esa es su estadística más fuerte Pero todas las demás estadísticas que tiene Caen en lo promedio de la clase C O sea estamos hablando de que el manejo es aceptable hermano Tampoco digamos es el mejor No es manejo de 80 Pero es manejo de 60 O sea mínimo te va a ayudar en lo que son algunas curvas Aunque sí le tengas que echar lo que es un poquito de hernia ahí Para que doble Lo que es el nitro Pues digamos tampoco es de los mejores hermano Pero aún así viene siendo promedio para el rango en el que está La velocidad máxima Igual ahí viene siendo bastante promedio para el rango en el que está honestamente En lo que destaca bastante este vehículo Realmente es en cuanto a lo que es la personalización Porque tiene lo que son dos vinilos hermosos Tiene lo que es este vinilo que fue para lo que es cuando Implementaron por primera vez lo que es el Clash Que ay no Dios mío Espero que regrese algún día Y tenemos ese otro vinilo que fue cuando este vehículo salió de pase de temporada Porque este es un vehículo de pase de temporada Así que primero vamos a sacarlo con ese vinilo Y de una vez a sacarlo al camino Pues Chevrolet Corvette Stingray ¿Qué es lo que puedo decir de ti? Bueno La verdad lo ponen digamos en una posición bastante difícil Porque por el hecho de que como no tiene lo que es una especialización como tal No es vamos a decir un auto técnico Así como que de lo que son sus manejos todos puercos Tampoco es un auto de velocidad máxima Que te vaya a 380 kilómetros por hora para la clase C Es un auto que es bastante promedio hermano Su estadística más fuerte viene siendo lo que es la aceleración Lo cual le da lo que es una buena ventaja para lo que es el multijugador 1 clásico Ese tipo de multijugadores Aunque esa ventaja vamos a decir se pierde al momento de que tome lo que es una curva Que tampoco digamos es de los peores vehículos de manejo Digo para la clase C Hay vehículos que doblan mil veces peor hermano Pero te digo está bastante promedio Lo cual digamos lo ubica como un auto promedio hermano Para lo que es este rango en el que está Ciertamente hay otros vehículos a su rango que pues claro le pueden ganar fácilmente Pero pues bueno aquí estamos viendo más que nada lo que es su utilidad Para lo que es el multijugador 1 clásico Y luego vamos a discutir para los siguientes tipos de multijugador Y la utilidad para multijugador clásico vamos a decir que está aceptable hermano Te digo la estadística que realmente la llora ahorita viene siendo lo que es este en su aceleración Porque las demás estadísticas vamos a decir que tampoco digamos le perfurican Pero tampoco la lloran si me entiendo A ver a ver mi hermoso Chevrolet Corvette Stingray Que sucedería si es que te agarramos y te metemos en lo que es un multijugador fantasma Pues viendo la situación en el multijugador fantasma Prácticamente sería exactamente lo mismo que un multijugador 1 hermano Solamente que pues con el beneficio que no te van a poder arribar Pero igual con la desventaja que ya no vas a poder digamos extender arribarte a lo que son los otros jugadores Entonces este vehículo por el hecho de que no tiene lo que es una velocidad máxima bastante elevada para el rango en el que está Digo está exactamente igual que los vehículos que están tanto arriba de él como abajo de él Entonces vamos a decir que ahí si creo que le perjudicaría lo que es el este en como se llama el manejo Y lo que es vamos a decir un poquito lo que es la aceleración Por el hecho de que si es que no me equivoco justo arriba de este vehículo tenemos a la Magpulga Ya sabes al este como se llama el McMurti hermano Entonces que vas a hacer con un Chevrolet Corvette Sin Ray frente a una pulga hermano No vas a poder hacer nada hermano Y esa sería la primera desventaja con ese vehículo hermano No vas a poder digamos como que defender tu posición No vas a poder hacer absolutamente nada Por el hecho de que pues bueno tu manejo Si es que el manejo digamos no te traiciona Lo que es la velocidad máxima de este vehículo Si te va a traicionar hermano Digo ahorita estamos observando de que en lo que es un mapa técnico Ay Dios mío tiene demasiada velocidad Lo cual eso le abre lo que es la puerta de oportunidades a los vehículos de mejor manejo Que le empiecen a rebasar Y pues ya sabes ese no puedes hacer absolutamente nada Ni siquiera para tratar de derribarlos Por el hecho de que eres un multijugador fantasma Pues ya no tienes lo que es tu habilidad de poder derribar Entonces para un multijugador fantasma Si puedes digamos medio hacer algo hermano Pero al final recae en la suerte de que en que mapa te toque Y a ver a ver mi hermoso Corvette Sin Ray Que es lo que sucedería si es que te sacamos en un multijugador de rebufo Creo que eso ya vimos el ejemplo claro en lo que es el video del viernes hermano Donde sacamos este vehículo en lo que es el multijugador rebufo 2 De hecho ya cambió lo que es el multijugador Así que ni idea como va a estar ahorita lo que son las reglas Pero pues bueno retomando lo que es el tema De esa manera ya siento que estarías compensando lo que es el manejo promedio Y lo que es el nitro promedio Ya pues aprovechando ya el 100% lo que es la estadística de aceleración Y la estadística de velocidad máxima Por el hecho de que vas a tener ya sabes nitro infinito Entonces vas a poder estar utilizando esas cosas Realmente siento que si te vas a divertir en lo que es un multijugador rebufo Pero pues bueno ya sabes al final le vas a estar regalando nitro a los vehículos detrás de ti Los vehículos técnicos vamos a decir si te van a poder rebasar al principio Pero si es que utilizas lo que es tu combinación de ya sabes Estén velocidad máxima con lo que es el nitro infinito Yo creo que si les puedes echar lo que es una pequeña batalla por allá Así que no es el mejor vehículo que puedes sacar en lo que es el multijugador rebufo para este rango Pero aún así digamos tampoco es un auto que descartaría el 100% Digo tiene lo que es la velocidad máxima para defenderse Y es nada más cuestión de que tomes bien lo que son las curvas Y aproveches lo que es el nitro infinito Pues ya sabes para echarte lo que es una mano Si es que sacas este vehículo alguna vez en lo que es el multijugador rebufo Así que mis hermosos corredores Que podemos deducir del Chevrolet Corvette de Stingray Que es un vehículo que vamos a decir Podría caber en lo que es el multijugador 1 Aunque honestamente no lo recomendaría por su mal manejo Y su aceleración que pues bueno Vamos a decir que para el rango en el que está tampoco es el mejor de todos Lo que es el multijugador fantasma Vamos a decir que es el mejor lugar donde puede coexistir Este Chevrolet Corvette de Stingray Por el hecho de que pues no vas a No te van a poder derribar hermano Entonces el manejo no pasa absolutamente nada Vamos a decir lo puedes sacar para divertirte de vez en cuando Presumir vinilo Y lo que es el multijugador rebufo Vamos a decir que igual te vas a poder divertir ahí con ese vehículo Por el hecho de que vas a tener lo que es el nitro infinito Y gracias a eso vas a poder mitigar lo que son los efectos de un mal manejo Es que vean nada más donde lo posicionaron hermano Justo arriba el McBurty Sperling hermano Y un poquito más arriba el Brabham BT62 Ambos vehículos superiores al Chevrolet Corvette de Stingray en todo Checando rápidamente los sobres Vemos que están a 750 fichas hermano Créeme No te recomendaría que gaste 750 fichas en un vehículo clase C Que no destaque nada Lo único que realmente podría destacar de este vehículo Sería más que nada lo que es su usabilidad En lo que son los eventos especiales Ya vieron que en ese mismo momento este vehículo Está siendo usado como un auto de evento especial Entonces solamente esa sería digamos como que la excusa perfecta Para ir al 100% con este vehículo Y pues claro mis hermosos corredores Tocando el tema de la casa de autos Cualquier auto que te estén regalando es 100% bienvenido Entonces si puedes sacar este vehículo directamente de la casa Aunque sea 1, 2, 3 estrellas Perfecto hermano Como es un vehículo clase C Realmente sus requerimientos de obtención de planos Tampoco están super altos Pero bueno mis hermosos corredores Yo creo que todo lo que se tenía que decir Acerca del Corvette de Stingray Pues ya sería hijo Así que dejemos el vehículo a un lado Y ahorita pasémonos al siguiente tema Así que no perdamos más de tiempo mis hermosos corredores Y hablemos acerca de los eventos que se están presentando En el evento del Devil Primero empezando con el Volkswagen Electric R Vemos aquí que tiene lo que es velocidad máxima de 290 Aceleración de 88 Manejo de 57 Y intro de 67 Ay hermano Para el rango en el que está Esa aceleración definitivamente le echa lo que es una manota bien gigante Vamos a decir que es un auto que está apuntando a ser un auto digno De lo que es el multijugador clásico Por el hecho de que esa aceleración realmente carrea bastante Pero bueno mis hermosos corredores Yo creo que para esta prueba será mejor sacarlo al multijugador 2 Nada más para ver cómo se comporta frente a otros vehículos de su mismo rango Y nada más para que quiera registrar Pues aquí está lo que son las actualizaciones de mi vehículo Lo tengo al máximo Pero me hace falta todas las épicas Pero bueno mis hermosos corredores con épicas o sin épicas La velocidad ¿Cómo se ve la aceleración? Aquí sí carrea Nada más eso hermano De una vez agarrando lo que es el primer posición Pero ahorita ya me preocupa lo que son los vehículos que tenemos detrás de nosotros Ay Dios mío Para el rango en el que está vamos a decir que las estadísticas están de lo más promedio De lo promedio hermano Pero por el hecho de que es un rango clase D Pues ahí vamos a decir que la velocidad máxima no te va a ayudar del todo A ver vámonos por aquí Toca hacer lo que es la montada de pared hermano Ok perfecto Vámonos por acá Todo derecho hermano Lo bueno es que nos ocuera que es un mapa Vamos a decir semi técnico Pero me preocupa ahorita que ya vamos a estar regalando lo que es velocidad máxima Ay vean esa porquería que está detrás de mí Esta cosa es de derribos Ni la más menor idea Creo que sí hermano Ay que bueno es un ¿Cómo se llama? Centenario esa cosa Así que vámonos por aquí Dámonos la vuelta bien preciosa Impulso de nitro Ok recuperando aquí lo que es la posición No hermano definitivamente La salida de curvas viene siendo lo que es la mayor ventaja que tiene este electric R A ver vámonos por aquí Prepárate impulso de nitro Ok perfecto Sí hermano Definitivamente la salida de curvas es lo que debes de utilizar contra tus enemigos Ah bueno no contra tus enemigos Contra tus contrincantes Porque no te caen mal ¿verdad? A ver vámonos por aquí Estás compitiendo contra ellos A ver impulso de nitro por acá Ok perfecto A ver vámonos por acá Impulso de nitro Sí hermano Definitivamente lo que es Es en cómo se llama la aceleración cochina Le da lo que es cierto aspecto técnico al vehículo Por el hecho de que cuando tomes lo que es una curva Literal sales disparado de ella El siguiente vehículo que tendríamos en la lista Sería el Apolo Evo Hermano Digo Ese vehículo ya hablamos en un video pasado De hecho lo sacamos a conducir Máximo Rodrado Así que yo creo que por esta vez Lo saquemos a lo que es el multijuador Nada más para darle lo que es un poquito de cariño igual al auto Para dar cariño hermano Y presumir vinilo hermano Cierto No es por aquí hermoso Apolo Evo No hermano Lo bueno es de que esta cosa Tenemos lo que es el Moro Rebufo Porque mi auto esa ya sabes desactualizar Entonces no se comporta como un vehículo Como debería de comportarse a su rango en el que está Ay Dios mío vamos por favor Apúrate por favor Apolo Evo Ok perfecto Impulso de nitro Ay Dios mío no me está ayudando para nada Lo que es ese en el no tenerlo actualizado A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Ya valí en esta parte hermano Me salté la rampa Bueno no pasa nada hermano Vámonos por aquí Ok perfecto Agarra lo que es su velocidad Ok perfecto Impulso de nitro Que horror brother Pero ni modos Es lo que tenemos ahorita A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Te digo ahorita lo único que nos está ayudando Es el poder del vinilo Fuera de eso nada A ver vente por aquí Impulso de nitro Ok Si ojo El vehículo ahorita lo tengo nada más actualizado A tres estrellas Entonces por eso Debería entender digamos El performance no tan bueno Al tomar lo que son las curvas Lo bueno es que como estamos en la serie El rebufo y aparte veo que es fantasma No debemos de tener ningún problema Ay Dios mío En tratar de aprovecharlo No hermano que terrible me salió ahí Pero pues bueno No había nadie cerca de mí Así que no me preocupa tanto A ver vente por aquí Trescientos sesenta Y ahorita si mis hermosos corredores A llegar tranquilos a la meta Vente por aquí Impulso de nitro Y ahorita si Tranquilos hermanos Gozosos Trescientos sesenta A la siguiente carrera Admiren mis hermosos corredores El Pagani y Imola Nombres Ya debíamos de tocar ese vehículo Desde hace mucho tiempo Velocidad máxima Trescientos setenta y ocho Aceleración de ochenta Manejo de setenta y dos Y nitro de setenta y uno Esta cosa Sigue siendo una cucaracha de clase A Así que saquemoslo de una vez al camino ¿Cuántas actualizaciones? Ya pasaron hermano Y al Imola no le quitan su estatus De un muy buen vehículo De multiguador hermano Este auto lo tiene de todo Tiene lo que es Buen manejo Tiene lo que es Buena aceleración Tiene lo que es Buena velocidad máxima Tiene de todo Además está buen nitro Ya nada más eso hermano No hombre Sigo diciendo que el Pagani Dios mío me salió mal ahí esa parte Sigo diciendo que el Pagani y Imola Este como se llama Viene siendo uno de los mejores autos Que puedes tener en la clase A Entonces Siempre que hay una oportunidad De sacar ese vehículo Y sabes que es lo más genial Que este vehículo no es de llave Entonces tienes la oportunidad De sacarlo hasta una estrella Y ahora tengo creo que nada más A dos estrellas Creo que por ahí al caso El caso es de que Pues bueno Muy buen vehículo de clase A Cuando lo tienes al máximo Vean eso hermano Se desliza como si nada No parece que tenga manejo De 71 Parece más manejo de 80 Hermano En serio Se pasa No sé cómo funciona Lo que son las físicas De derraper esta cosa Pero Te puedo decir Que sí Toma lo que son las curvas En serio hermano Como un McMurti Sperling Al caso A ver Vamos por aquí Da lo que es tu vuelta Y de una vez a llegar a la meta Y les voy a decir una cosa Nada más para las risas Vamos a sacarle al multijugador Uno Ahí dije multijugador uno Quise decir multijugador dos Hermano Porque no voy a arriesgar Sacar un vehículo de tres estrellas Al multijugador competitivo Así que Admiren lo que son las estadísticas Que tengo ahorita Mi Pagani y Imola Vamos a aprovechar la brita En el multijugador de rebufo No hermano En serio Manejar el Pagani y Imola Aunque sea una estrella Dos estrellas Hermano Sigue siendo una delicia Hermano Y más cuando te toquen Lo que son series rebufo Hermano De esa manera Compensas lo que son Las actualizaciones Que le hacen falta A ver Vámonos por aquí Da lo que es tu vuelta Sí hermano En serio Delicia Tanto el vehículo Como su hermoso vinil A ver impulso Por acá Ok perfecto Recupera lo que es tu velocidad Claro Pues estamos sintiendo ahorita Lo que es la falta de actualizaciones Comparada al vehículo Que manejamos anteriormente Pero pues bueno Aún así series frota Hermano Tampoco digamos Es la bestia El multijugador Como tal Si es que lo manejamos Desactualizado hermano Pero pues bueno Mínimo ahorita Lo que es el rebufo No se está echando Lo que es una mano Ay Dios mío Porquería Como se llama Icona Vulcano Vámonos por aquí Ok perfecto Agarra tu impulso Ok perfecto Ya tenemos lo que es Velocidad máxima Pero pues claro El Icona Vulcano Tiene lo que es Mayor velocidad máxima A ver vámonos por aquí Agarra tu impulso Ok impulso en hito Perfecto Vuelta por aquí Las medio puerconas A ver impulso en hito Ok agarrando Bro aquí si estamos Aprovechando lo que son Las estadísticas de manejo De este vehículo A ver vámonos por aquí Que aunque están Digamos en como se llama Desactualizadas Aún así sigue siendo Bastante buenas A ver vente por aquí Da lo que es tu vuelta Impulso en hito Y ahorita si A llegar tranquilos A la meta Como siguiente vehículo De la lista Tenemos al Coniceque MR hermano Que ese vehículo Si no lo tengo desbloqueado No hombre hermano Creo que lo tengo A tres estrellas Si no lo tengo desbloqueado Pero vean nada más eso Velocinas máxima de 403 Aceleración de 88 Manejo en 66 En nitro de 48 Claramente una cucaracha De clase S hermano Tremenda cucaracha Con un vinilo Pero super sabroso Obsérvenlo Bueno pero creo que va a ser Mejor observarlo en el camino Verdad así que vamos a sacarlo Hermano No hombre en serio Algún día este auto Va a estar en mi garaje Hermano me hace falta La llave La porquería llave Algún día hermano A ver vámonos por aquí Gemera Ok perfecto Impulso en hito Y si por si no se has Debió de ser Lo más obvio del mundo Por el hecho de que Esta cosa tiene puerca Este en aceleración Este es un vehículo De multijugador 1 hermano Lo que significa Que en los multijugadores clásicos Donde pues ya sabes Este hay lo que son Los derribos Y la invulnerabilidad Durante los 15 segundos Esta cosa Te va a ayudar muchísimo hermano Porque pues ya sabes Durante los primeros segundos Se va a robar Lo que es el primer lugar Y luego buena suerte Para rebasarlo hermano Con este manejo Combinado con lo que es Esa aceleración No hombre Cuando ya estés a punto De alcanzarlo Viene una curva Y te respires de él hermano Le dices adiós Porque ya nos lo vas a poner A alcanzar hermano A ver vámonos por acá Pero si definitivamente Un super auto Para lo que es el multijugador 1 No tan recomendado Para lo que es el rebujo Por el hecho Del tema de velocidad máxima Y para lo que es El multijugador fantástico Vamos a decir Que ahí es un 50-50 Pero bueno corredores Ya ahorita si El último auto de la lista Yo creo que nos reservamos Al auto más puerco Verdad El puerco 16 hermano Velocidad máxima 555 Aceleración 81 No hombre En serio Si que se pasaron Con esas estadísticas Por eso lo nerfearon Pero pues bueno Vamos a sacarlo al camino No hombre hermano El devil en este mismo momento Está en su lodo Multijugador rebufo Ah pero pues bueno Claro debe de tocar Lo que es un mapa Donde realmente le convenga Y pues honestamente En este mapa No le conviene mucho Al vehículo Pero pues bueno Nada más estamos observando Ahorita como se conduce El auto El puerco 16 hermano Nerfeado Vámonos por aquí Impulso de nitro Que recupera lo que es Tu velocidad máxima Vámonos Se queda Ay porquería Creí que iba a chocar Ok no pasa nada Vente por aquí Da lo que es tu vuelta hermosa Ok perfecto Vuelta por acá Ay Dios mío No me gustó como di lo que es La vuelta Especialmente porque Le estoy dando nitro gratis A los desgraciados Detrás de mi Ay Dios mío Veanlos A ver vámonos por acá Impulso de nitro Ok recupera lo que es Tu nitro Perfecto Vámonos por acá Monta lo que es La deliciosa pared Hermano que es lo único Que podemos hacer A ver vámonos por aquí Ok perfecto Impulso de nitro Ok agarra lo que es Tu velocidad Impulso de nitro Perfecto agarra Vamos por favor Hermoso de Evelyn Impulso de nitro Por acá Ok perfecto hermano A ver vámonos por aquí Ok impulso Vámonos por acá Da lo que es tu vuelta Puercona Impulso de nitro Recuperando velocidad Y ahorita si A llegar a la hermosa meta No hermano En serio Manejar lo que es El devil a este rango Viene siendo lo que es Un placer prohibido Y más cuando te tocan Este mapa Y más en serio Rebufo Hombre Tocó todo bueno En esta carrera A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Ok recuperate tu velocidad Máximo Y pues nada más A seguir aprovechándole hermano A ver vente por aquí Agarra lo que es tu impulso Perfecto Vuelta por aquí Ay Dios mío Lo único malo es lo que es Un nuevo de rap hermano Que es asqueroso Pero pues bueno En mínimo eso se puede Medio compensar Verdad A ver vámonos por aquí Impulso de nitro Que recupera lo que es tu velocidad Perfecto Aún no estoy derecho Impulso de nitro Por acá Aún no estoy derecho Por acá Ok Impulso de nitro Ay Dios mío No te vayas a salir Porque esa Ok vente por aquí No en serio Lo del manejo Vamos a decir que Ay sí Sí le afectó demasiado al devil hermano Ya no puedo hacer Lo que son mis derrapes De 550 kilómetros por hora Pero en parte Eso igual estaba súper roto Así que Pues en parte entiendo Lo que pasó Cuando lo nerfearon Hermano A ver Ay Dios mío Ahí está ahí Otro nerfeo hermano Por parte del mapa A ver Vámonos por aquí Agárralo Que es tu vuelta Por favor devil Pero ve eso Aún así digamos Tremenda Digamos manqueada Que nos acabamos de lanzar No pudieron acercarse A los vehículos Que estaban detrás de mí Así que Yo por mi fino Pero sí hermano Eso es lo que se puede Este Ya sabes Este Diferir con lo que es El devil 16 hermano Porque esa Que de velocidad máxima Con un mapa de velocidad máxima Y pues bastante placentero Conducir hermano Bueno no doblas A ver Vente por aquí Da lo que es tu vuelta Ay no Dios mío En serio Momentos como esto Yo extraño Los mega derrapes Pero pues bueno No pasa nada Miren Lo podemos sacar a conducir A ver Impulso y nitro Ok Recupera lo que es tu velocidad No Dios mío Perdiendo velocidad máxima Igual en el proceso Deja de girar Ay Dios mío Qué horror hermano A ver Vámonos por aquí Impulso y nitro Ok Recupera lo que es tu velocidad No hermano Qué terrible A ver Vámonos por aquí Da lo que es tu vuelta Ay Dios mío ¿Por qué te abres? Ok No pasa nada A ver Impulso y nitro Recuperando aquí Lo que es velocidad Ok Perfecto Gracias rebufo hermano Gracias rebufo Gracias rebufo Ok Vámonos por aquí Sí Definitivamente Gracias rebufo hermano Esa salvara de nalga No por haber sido posible Si rebufo no nos hubiera ayudado A ver Vámonos por aquí Da lo que es tu vuelta Ok Vuelta por acá Impulso y nitro Ok Recupera lo que es tu velocidad Pero tampoco la pierdas Perquesa Ok Perfecto Vámonos por aquí Agarra tu velocidad Impulso y nitro Y ahorita sí A llegar a la hermosa meta Pero bueno Hicemos los corredores Yo creo que mejor con eso Le dejamos a este video Antes de que vuelva a pecar hermano Manejando más puerquesa Es como lo que es el Devil 16 Así que Mínimo ya vimos lo que es el Grand Prix Ya vimos lo que es el Chevro Y ya nos echamos lo que es una manejada De los vehículos Que estamos viendo ahorita En este evento Pues nada más Para que vean Cómo se comporta cada uno Así que mis hermosos corredores Con eso lo vamos a dejar A este video No olvides suscribirse Para más contenidos De videojuegos en español Si te gustó este video Pues ya sabes Me regalas un like Si no te gustó Pues le das un dislike No pasa absolutamente nada Cualquier cosa que quieras Hablar conmigo Te recomiendo que entres al Discord Y me hables directamente En Discord hermano De esa manera Podemos estar comunicados Más allá de lo que es Un comentario de YouTube Así que Mis hermosos corredores Con eso lo vamos a dejar Y ahorita si Ya sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima